Un poco de tu vida, un poco de carajo, un poco de ser, un poco de paz Y si con todos nos acercamos, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te ha ganado el grito, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto entrar a ver Y nos llevo atorando, y nos llevo atorando, y nos llevo atorando Y nos llevo atorando, y nos llevo atorando No, no, no pongo nada ni en el cálculo, no, no, no De pronto nuestro cidete en el cálculo Y de un poco que de небas, cuando sientas hay una policía charges Y se ponen, te Свこiro y me contigo, si cumplen Plus cinco y se va a regresar aquí Un grande solo, su cuatro Juan Gereza ¡Vamos! 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 ¡Gracias!